Hola, hola, ahí está, oye, vamos Aguas y ¿Qué es lo que te hizo, María? Anacol Ay, ay, y vaya Y que rico se va a la reserva Vamos, chiquitos Vamos, ahí Vamos, chiquitos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Héroes y Desde el oriente, pero aquí le hice En las profundas aguas del río Amazonas Se esconde el Anacolá Ya, todos tienen muy bien En las profundas aguas del río Amazonas Se esconde la anaconda Ya todos tienen ruido ¡Cuidado, amigo! El llame, compadre, te va a encontrar Y esa anaconda te va a devorar El llame, compadre, te va a encontrar Y esa anaconda te va a devorar ¡Y ahora viene! ¿Y dónde está la curva? Y aquí me llame, compadre, también Y nos decimos ¡Hanaconda! Y nos damos con salida y amores ¡Ay, qué ricos sabores! ¡Sí, sí! ¡Ey! 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 Y cómo se mueven, también chicas y hermosas, bonitas, ahí En las profundas aguas del río Amazon Se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado ¡Ahora! En las profundas aguas del río Amazon Se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! 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 Hoy llame, compadre, que va a encontrar Y esa anaconda te va a llorar Hoy llame, compadre, que va a encontrar Y esa anaconda te va a llorar ¡Y la anaconda! ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Y el paso de la botona, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la vende la cena! ¡Se mueve bien! ¡Enriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Adelante, adelante! ¡Eso, adelante! ¡Y ahora le presentamos! ¡Y el charapa eléctrico! ¡Y vamos ahora! ¡Y así! ¡Y bailando arriba en mi selva! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yacu Bama! ¡Y ahora! ¡Y bailar, 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 bailar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y vete, chico! Dice que allá en la selva se habla de una leyenda Dicen que nadie en el agua se le hable a tu mamá ¡Yacupo! Dice que allá en la selva se habla de una leyenda Dicen que nadie en el agua se le hable a tu mamá ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Y cuidamos, Yacupama! ¡Yacupama, Yacupama! ¡Cuidado, cuidado! ¡Yacupama, Yacupama! ¡No me vayas a comer! ¡Que mi esposa y mis hijos solitos quedarán! ¡Yacupama, Yacupama! ¡No me vayas a comer! ¡Que mi esposa y mis hijos solitos quedarán! ¡Y es la chica goza! ¿Qué dice? ¡Oye! ¡No me vayas a comer! ¡No me vayas a comer! ¡Yacupama! ¡Yacupama, Yacupama! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así! ¡Yacupama, Yacupama, Yacupama! ¡No me vayas a comer! ¡Que mi esposa y a mi esposa y a mi esposa y mi hija 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 y mi ¡There we go!